Gran novedad para el fútbol de Córdoba, porque esta mañana las chicas de Belgrano le ganaron 3 a 0 a Platense de visitante y definitivamente se metieron, ya clasificaron a lo que van a ser los cuartos de final de esta Copa de Fútbol Femenino. Un Belgrano que estaba complicado al comienzo del torneo por algunos resultados y encaminó todo para meterse, así que Belgrano termina cerrando, aunque todavía faltan los partidos, si se quiere, más importantes, un año en donde la primera división se metió en los cuartos de final, y ni hablar de la Copa Sudamericana. El torneo Proyección terminó en un muy buen campeonato, siendo segundo de Vélez, y se metió también en la definición, perdiendo en semifinales, y el fútbol femenino, que había terminado con algún altibajo, terminando novenas, no entrando a lo que es la Copa Federal, ahora termina cerrando un torneo espectacular en el primer año de ascenso de primera división, así que felicidades. O sea, Nery y Luis, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Díganme, hola. Yo sorprendido. Sí, y en base a lo que plantea Diego, o sea, claro, yo me había perdido en el camino esto de que los dos ascendieron simultáneamente, el masculino y el femenino, y los dos logran clasificarse a la fase final de la Copa de la Liga. No, si vamos por tema de logros, primera C, campeón belgrano con Artime, primera B, campeón belgrano, estoy hablando del fútbol femenino, campeones. Primera B nacional con el fútbol masculino, campeón. Asciende, los dos, se meten los dos en la definición de la Copa de la Liga. Uno, el masculino se mete en Copa Sudamericana. La verdad, en tres años, ¿no? Empieza Artime, la otra vez lo hicimos en el WhatsApp entre nosotros de manera privada, me parece que está pido abrir el juego. Empieza Artime a transformarse en un presidente histórico, digo en el sentido de... Porque también a esto hay que sumarle la parte en la cual habló el megaproyecto, modificó el estadio, la parte de los palcos viejos, compró las casas para la ampliación de la tribuna. ¿En qué lugar empezamos a poner a Artime en la historia de Belgrano dentro de los presidentes? Porque en un momento todos imaginamos, y si no, alguno de ustedes contradígame, que me contradígue, digo, en algún momento todos imaginamos que Armando Pérez era inalcanzable en Belgrano. Yo lo que creo es que si Artime gana, Belgrano, gana tres partidos seguidos, lo supera a Pérez. O sea, si Belgrano sale campeón de la Copa de la Liga, lo supera a Pérez. Cualquier dirigente que salga campeón del fútbol en primera va a superar. Digamos, si Fassi logra el título que no consiguió Amadeo, por más que le quiera quien quiera, Fassi va a ser más grande que Amadeo. Pero es bueno el ejemplo porque pasaría lo mismo a mi criterio en los cuatro clubes capitalinos que cubrimos, porque yo no tomo solamente salir campeón, porque vos podés salir campeón y dejás al club, viste, enterrado en el subsuelo. Ahora, con todo lo que hemos dicho, por ejemplo, de este caso... O sea, vos te referías a lo que pasó con Dosetti, la Conmebol y lo que después vino, ¿o qué? Sí. No, digo, pongámosle nombre porque si no... Pero para mí Fassi es más grande que Amadeo. No, pero lo que pasa, Ricky, que no... Dosetti es de Córdoba, pero López en Newells, en Central, hay muchísimos ejemplos de eso, en River. Totalmente, pero para mí Fassi hoy, ya, sin ser campeón, es más que Amadeo. Mucho más que Amadeo, para mí, en forma de pensar, diga lo que quiere el Inche Tazeres, yo veo algunas cuestiones en Fassi que hace mucho más. Las comparaciones son odiosas, son difíciles, eso lo hemos hablado siempre. Es complicado, sí, sí, yo siempre he sido muy respetuoso de los... Por ahí uno escucha a los viejos hinchas, y te hablan no solo de jugadores, sino de, que uno no vio, sino de dirigentes de otras épocas, ¿no? Y están los que no vieron ni siquiera los viejos nuestros, los abuelos, y que son los primeros, entonces siempre he sido muy respetuoso. Ahora, yo me gusta hablar de lo que he visto, y me cuesta creer que el fútbol de Córdoba haya tenido un dirigente mejor que Fassi, yo me cuesta creer que haya habido en Córdoba un dirigente mejor que Andrés Fassi, y en el caso de Artime... O sea, sin saber lo que hizo Amadeo, sería, sin haber vivido lo de Amadeo, eso te referí, Neri. Lo de Amadeo, sé lo que sabemos todos los de nuestra edad. Claro, pero hoy ves el video de lo que van a hacer en el predio, y te dicen, che, Amadeo compró las tierras del predio cuando era un campo de papas. Está bien, pero yo se lo llevo a otro lado, en vez de entrar esas comparaciones, que no están buenas, no están buenas, o sea, siempre partimos de Maradona-Messi, no está bueno hacerlo, se lo llevo a otro lado. Se lo llevo a otro lado. Miren qué importante fue, y es para Belgrano, que desde el 2005 de que llega Armando Pérez, el crecimiento que tiene, claro, en el medio tuvo un periodo en donde en lo deportivo le fue muy mal, y yo qué les dije recién, de qué empecé hablando, de Artime, de qué hablé. De todos los logros. Solamente de lo deportivo, yo no hablé nada más que de lo deportivo. Entonces, porque para mí, ese periodo de Franceschi, Vilel y compañía, no tiene que haber sido tan negativo. ¿Por qué? Porque los Lencioni, los Moreno, los Troilo, los Tapia, los Zappelli, el propio Vegetti, que fue buscado, no era del club, porque cada uno de los chicos que ustedes vengan, fueron formados, sobre todo, en esos cuatro años de Franceschi. En esos cuatro años de Franceschi, que hoy usufructa esta comisión directiva. Entonces, por primera vez tenemos una institución en donde han cambiado los presidentes, y con un resultado menos, un resultado más. Belgrano tiene un crecimiento sostenido desde el 2005 al 2023. Está buenísimo lo que planteas, Diego, pero a la vez también tiene que tener una... Lo mismo Diego de Talleres con el Fondo de Inversión, que siempre lo destaco yo. No fue que Fácil llegó y estaba todo mal, sino que el Fondo había hecho el laburo... ...más importante para que Fácil llegara por la venta de pavos con las cuentas en cero. Exacto. O sea, el Fondo hizo el famoso ajuste, digamos. Y Rodrigo Escribano, por eso siguió adelante, ¿no? Hizo el ajuste, digamos, equilibró las cuentas y le dio la llave. Sería así. Sí, dale. Lo que pasa es que Fácil... Ayer me sorprendía, y lo tiro así, porque la verdad me sorprendió de sobremanera que más allá de que es un hombre vinculado a negocio, y cuando digo negocio, uno representa y el otro es un club, no hablo de nada malo, es muy importante lo que ha hecho Fácil con la marca Talleres, por lo que es su figura, pero también por la seriedad con la que encara todo. Él en nuestro programa nos contaba que en una de las críticas, porque él no estaba en Argentina, cuando el equipo jugaba cosas importantes, se había juntado con el grupo City y nombraba los clubes, y la verdad, decir, estar sentado con esos caciques mundiales es muy importante. Ayer el paraguayo, cuando decía el fútbol argentino, por ahí se complica mucho pagar por esto, pero Talleres, nosotros tenemos una confianza, porque venimos, y esas cosas en un mundo tan globalizado, habla mucho más de lo deportivo. Es lo que ha logrado la figura de Fácil con su visión de club. Volviendo, perdón, disculpen, volviendo a Belgrano, no tengo problema en reconocerlo, no se me cae ningún anillo, que yo en su momento pensé que lo mejor que le podía pasar a Belgrano era que las elecciones las ganara Armando Pérez y no a Artime. Fui uno de los que creí eso. ¿Qué hubiera pasado si ganaba Armando? No lo sé, por supuesto, eso está claro. Lo que sí sé es que hace rato me da la sensación de que Artime va en camino a ser el mejor presidente de Belgrano. Me da toda la sensación de que va camino a ser el mejor. ¿Saben lo que me produce a mí con estas pequeñas diferencias? Yo siento, y esto lo pueden hablar o mirar en las redes sociales, siento que Belgrano volvió a ser parte de sus socios en un montón de aspectos, realmente de sus socios, no de elegir al presidente. Yo lo vengo contando, en las últimas tres semanas por el gigante de Alberti pasaron el que se imaginen jugando la pelota dentro del gigante de Alberti. Digo el que se imaginen porque realmente pasó un montón de gente, algunos vinculados, otros que no tienen nada que ver con la comisión directiva. Y quizás jugado porque se han hecho un montón de eventos, algunos con sponsors, otros con filiales, otros con gente. El sábado fue con prensa. El sábado fue con prensa. La maratón lleva ya seis ediciones, o cuatro, cinco, seis ediciones. El predio social sigue existiendo y sigue funcionando. Y digo, todo este trabajo social arranca con Armando un poquito, con Franceschi mucho más, mucho más. Y ahora Artime lo continúa. Entonces yo sigo pensando en el futuro. Ayer Ricky contaba el cambio de estatuto de River. Y lo más fundamental que contó Ricky acá fue que el presidente puede estar solamente cuatro años. Un periodo y se va. No pueden ser más reelegidos. Sí pueden estar los vicepresidentes. Y tiene que ver con lo que hablábamos la semana pasada, de Artime continuar o Artime no continuar. Entonces digo, si esa continuidad que yo acabo de nombrar, con los errores cometidos por Franceschi, también incluido, pero en la parte deportiva, nosotros logramos que siga funcionando, vamos a estar de cara a realmente un futuro muy promisorio. Y que pase quien pase, pase quien pase, va a estar bien. Que es la duda que nos genere talleres. Nosotros todos en talleres pensamos lo mismo. ¿Qué pasa sin pasar? Ojalá, Diego, ojalá el fútbol, ojalá el fútbol, y perdón que lo diga, contagie a todas las instituciones políticas, gremiales y deportivas en nuestro país para esto. Porque sinceramente, no sé si nuestros hijos o nuestros nietos verán un país mucho mejor. Es excelente. Está bien, Luis, pero nosotros tenemos las dos comparaciones muy, y ahí no es odioso, tenemos las dos comparaciones ya viviendo a las. Yo acabo de decir esto, de Armando, de Franceschi, de Artime, y del otro lado, en el mismo periodo, estuvo fácil. Fácil. Casi en el mismo periodo, fácil. Y todos nosotros tenemos la duda. Porque si yo en los gremios, Luis, o si tengo un presidente como fácil, la nación argentina, y no te vas a nunca, pa, quédate a vivir. ¿Se entiende? Lo que pasa es que... O sea, que alguien no va a funcionar como hizo talleres con talleres fácil. Y déjate, reelegimos, 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 no te vas a nunca si va a funcionar así. Sí, de todas maneras, te demuestra que siempre la alternancia en el poder, a mi modo de ver, es lo mejor que le puede pasar a cualquier institución, incluso al país y al gobierno, ¿no? No, y hay que decir que te brinda algo más, que te dé algo más, un plus, ¿no? Che, sigo igual, no, un plus. De hecho... Artime llegó y dijo, vamos por todo. Y cuando todos decíamos, ¿qué está diciendo, Uvese? Vengo a sacarlo campeón, que tanto se viralizó cuando el primer año no salió campeón. Sí. Y hoy lo pone y decís, che, este tipo no, no estaba mintiendo. Este tipo fue por todo y está por todo, no solamente en la primera edición, en el fútbol femenino, en el torneo de protección. En inferiores fue el club que más puntos sumó de los tres de Córdoba. O sea, va por todo el cielo. Y con un cambio importante, ¿no? Porque lo sacó a Primo y lo puso Borrelli, que Primo era intocable en Belgrano en inferiores. No, el de Sonia, Primo. Claro, todo el... Intocable y con un laburo pro. Déjame saludar que se mete en el tema, en el debate, al querido relator de Villa María que nos está viendo, al Petete de la Iglesia que dice, Fácil hizo historia y Nuchitelli fue el que abrió el camino. Saludo grande, Petete querido. Bueno, ahí está, ¿ves? Sí, lo que pasa es que en el medio de Tassere después de Nuchitelli es fácil, lamentablemente, mejor no hablar de algunas cosas. No ocurrieron chicos. Que la historia fue muy negra. Pero, viste, la gente se prende en el debate, ¿no? Sí, sí. Pero claro que Nuchitelli perdió unas elecciones, En Tasseres. O sea, eso también está bueno contarlo por ahí a los más chicos. Bueno, Armando también perdió en Belgrano, ¿no? Por eso, por eso. Nuchitelli, que fue uno de los grandes dirigentes cuando se tuvo que presentar en los años 90, perdió las elecciones. Que Nuchitelli y Pérez hayan perdido elecciones es increíble, ¿no? Es que también hay... La diferencia es que Pérez la pierde con Artime, ¿no? No es que fácil se la gana Nuchitelli. Ahí hay una diferencia radical. Dale, sí, Nery. Dale. A veces, escuchándolo, porque en más de una oportunidad me ha quedado grabada la frase del Rana Valencia, de José Daniel Valencia. Cuando habla de Amadeo, él lo adora, ¿no? Para él fue como un padre, él siempre lo ha dicho, nunca lo negó. Pero sí siempre a mí me queda la frase de... Cuando lo describe, dice, en aquel momento era tan adelantado decía Amadeo, que mucho... La verdad es que en serio, en el fondo, te parecía que el tipo estaba loco por las cosas que hacía. Y eso creo que algo... Porque él dice, en aquel momento comprar el terreno, cuando lo compró, todo el mundo decía que estaba loco. Hoy vos decís de un dirigente que compra un terreno, y vos decís, y está bien si es lo que tiene que hacer. Siempre. Comprar, ampliar. Hoy te parece normal. Entonces vos decís, lo que hizo Amadeo es lo que haría cualquiera. No. Evidentemente, en aquel tiempo lo que hizo Amadeo era una locura. Siempre juego, siempre juego a la famosa, de si tuviera el DeLorean y podría volver en el tiempo, como en la película. Y por ahí digo, no, che, si hubiese hecho eso y hubiese ido y compraría un lote en tal lugar, no te hablo de un lote, che, para ser millonario y hacer un edificio. Digo, no sé, yo te pongo un ejemplo. Yo, en algún momento de mi vida viví en Nuevo Poeta Lugones. Me encontré con eso cuando eso era nada, era campo, iba hasta el aeropuerto. Entonces, en algún momento dije, mirá, si yo me hubiese enterado 10 años antes, no te hablo, 10 años antes, vení y compré por 50 pesos, porque no le iba a... No, no, así fue la misma pregunta, claro. Entonces, che, si tuviera el auto, ¿qué hago? Me vuelvo 10 años, compro el lote y, pero te digo, no te hablo de ser millonario. No, gastar menos y vivir ahí. Digo, en ese mismo contexto, digo, Amadeo se tomó el DeLorean, se volvió, porque no me imagino en el año que lo compró, qué carajo había ahí donde estaba ese campo de papas, ¿me entendés? O sea... Yo lo que quiero para el fútbol de Córdoba, y esto es un deseo, yo no quiero a Armando Pérez, Amadeo Muchitelli, André Fácil, Luis Fabián Arturo, yo no lo quiero, no quiero que siempre sea ese nombre, yo quiero comisiones directivas que excedan los nombres y que se hace una normalidad cómo funcionan nuestros equipos. Entonces, que esos nombres, che, ¿quién está? Y no, está, no sé, Antonio Mariano de presidente, y a los cuatro años, no, ¿sabés quién está? Tori Báistro, che, presidente, y en talleres, ¿sabés quién está? No, está el que era sobrino, ¿te acordás? Gerardo Moyano Cires, y después Gerardo Moyano Cires te aparece, no sé, el nombre que quieran, si quieren, Gustavo Gatti, te pongo un nombre, o te puedo... Y que pase desapercibido, ¿se entiende? Que dejen de ser la figura presidencial, porque Argentina tenemos esa figura presidencial como lo único, y la comisión directiva es la que tiene que bajar a tierra toda esta parte. Yo digo lo mismo que vos, Diego, pero existe la parábola, la ley, la forma de hacer política del pino, que se utiliza en nuestro país, y mucho, después habría que buscarla, que si vos haces como hace River, y por lo que vos decís, que comparto al 100%, desterrás todo eso, porque vos en el mismo momento que asumís, estás pensando a quién vas a dejar para que no tire por la borda todo el esfuerzo que vos hiciste. Pero Luis, ¿y si haces diferente? Si vos decís, che, estos cuatro años voy a potenciar lo que viene atrás y lo voy a dejar más arriba todavía, porque si Artime decide, si Artime en marzo del año que viene, que todavía ya lo hablamos la semana pasada, todavía no está decidido, si él decide, yo no soy el candidato el año que viene, el que venga va a tener la vara mucho más alta que la que dejó Artime, porque Artime fue por todo, ¿entendés? Entonces, che, que no tire por la borda, va a tener que levantar la vara y va a tener que ir por el camino más arriba, o sea, eso es una normalidad. y aparte hay que dejar de pensar que todas las cosas pasan por una persona, claramente que hay uno que pone la cara y que se ve beneficio o perjudicado, pero hay el trabajo de una comisión. Caso estudiante, estudiante. Antes era más personalista, seguramente en la época de Amadeo era más personalista, no tengo dudas de eso. No, bueno, el taller es muy personalista, Ricky. Bueno, está bien, pero digo, hay comisiones directivas, y a qué voy con esto. No, el ejemplo de la luz, ¿te acuerdas cuando nos contó el campeón con Lanús? Y seguía estando en la comisión en un puesto, pero mucho más abajo, casi vocal. Y dice, no importa el nombre que ocupa en la lista, nos contaba Ruzo en su momento, dice, lo que suma acá es que es un tipo que tiene mucha experiencia y que por el solo hecho de caminar en el club, se cruza con dos o tres. Un nombre de color que no nombramos está aquí Instituto, ¿no? Sí. Gastón de Fagot. Sí. Tesorero. Sigue estando en Instituto, fue presidente y sigue estando. El único que nos trae es Castoldi, que se fue. De eso se trata. No quedó Castoldi, no quedó Morelato, pero la gran mayoría del resto se ha ido reubicando, ¿no? Y Barrera, obviamente. Eso se trata hasta que aparezca alguien que diga, no, quiero vender todos los activos y ahí sí no van a tener que tomar ese grupo. O sea, en cualquier institución. Cuando aparece uno con una idea totalmente diferente que te vacía, bueno, ahí sí lo corre el socio. Abro el WhatsApp, los saludo compañeros, que la gente opine. Mirá, acá me manda un mensaje el amigo Omar Berzelini, me dice, Amadeo luchó por abrir las puertas de AFA, Fácil, un grande. O sea, supongo que me está diciendo que Amadeo es más importante porque llegó AFA. Sí, Fácil también luchó en las puertas por AFA, lo más es que lo dejaron solo. Bueno, pero me parece que va por ahí. 3512-9360-99, veamos qué dice la gente. Compañeros, les mando un fuerte abrazo, ¿eh? Yo no sé si es nuestra incursión o cada vez se ve más este programa, no sé, piénsenlo. Chau, chicos. Hay que pedir aumento de sueldo. Cuando no está Matías, dale, cuídense. Chau.